¡Vaya por Dios! Esto se ha terminado. No sé a ustedes, pero a mí me ha parecido un bermuquino de lo más descafeinado. Cuando me propusieron presentarlo, me garantizaron suspense, una buena dosis de intriga y cadáveres. ¡Muchos cadáveres! Suerte que tengo por norma no fiarme nunca del equipo de producción. Gente voluntariosa, pero bastante incrédula. Ahora, les prometí un cóctel que ya olvidarían en lo que les quedaba de vida y no han parado hasta comprobar que hablaba en serio. Por cierto, si ustedes tampoco lo han probado aún, deberían darse prisa. Sobre todo si son críticos de cine. Les parecerá el combinado definitivo. Ah, y recuerden, una buena película es como la vida, solo que sin las partes aburridas. Buenas noches. Hey, sí, amigos, no os vayáis. Don't leave me this way. Porque a continuación vamos a tener lo que más me gusta. Música en vivo y en directo. Un viaje de la India hasta Liverpool, gracias a esta fabulosa banda que no necesita presentación. Porque estamos celebrando lo que tú y yo ya sabíamos. Música en vivo y en directo. Música en vivo.